Comadres y compadres, bienvenidas y bienvenidos sean todas y todos ustedes a este, su primer video en YouTube de Comadres. ¡Por fin! ¡Ya tenemos nuestro canal! Siento que, no sé si nos conocen, yo soy Romina Sacre, ¿cómo están? Yo soy el de Elizabeth, te dan mucho gusto. Y somos dos personas muy conceptuales y muy interesantes, ¿no es cierto? Y somos comadres. Somos comadres y pues nos encanta platicar, echarle el coto y recomendarles ahora sí que las mejores cosas para que mejoren su vida. Ah, no es cierto, eso es súper... Y nuestras vidas de la chingada. No, no es cierto. No, pero nos gusta echar el cotorreo. ¡Qué buena vida! Mira nada más, Romis, qué pérdicas. No es cierto. Y bueno, el tema de hoy podría ser un poco cursi, pero no lo vamos a hacer cursi, lo vamos a hacer cool. Belleza real, que siempre ha sido como un tema muy debatido y... Y creo que más ahorita, como de los Ampronga te interrumpa, pero está bien. Creo que mucho más ahorita que con todo esto de las redes sociales, que todo el mundo tiene que verse perfecta todo el tiempo. Así que el pelo perfecto, la cara perfecta, güey, como fingir tus sentimientos, y todo, y soy súper feliz, y no estoy en prosa, ¿no? Exacto, exacto. Y no me ponen el cuerno. Y mi familia, perfecta. Y todos nos amamos, y no comemos carbs. Y el gluten es el enemigo. Y todas estas mamadas, ya por favor. O sea, qué hueva, güey. Qué hueva. O sea, yo te juro que a mí me trauma, te tengo que contar esta historia, comadre, porque siento que tú la vas a amar. Una vez, había una niña, que se llama Romina. Ah, no es cierto. Capereosita. No es cierto, no es cierto. Hay una niña, una, obviamente no voy a decir su nombre, que es una fashion blogger. ¿Qué lo dije? No, 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 no. Y güey, yo la seguía en Instagram. Entonces, entiéndeme que cuando sigues una persona, pues güey, ves de dos a tres fotos diarias de esa persona. Bueno, ahorita con el algoritmo del pinche Instagram, no, porque ahora ya nunca te sale nadie. El peor algoritmo, o sea, no veo nadie, más que tipo a ti. De que a ti y a mis tres amigas que les doy like. Y es como, gracias y leo, está padre, pero no mames. Pero bueno, el punto es que esta niña, antes, ¿no?, que te salían tres fotos, ¿no?, diarias. Ajá. Voy a un evento y no la reconocí. ¿Es en serio? Y estaba sentada en la misma mesa que yo y se acercó y me dijo, hola, ¿cómo estás? Y yo como que todavía me le quedo con cara de... Y tu hermano, ¿no? De más desconocida, pero... Claro, ¿de qué? ¿De dónde? No, güey, no se parecía nada, güey. Sí, sí pasa de repente. Cabrón, se ponía 500 filtros en la cara y la verdad es que era una niña muy guapa, pero no entiendo por qué chingado se ponía tanto Photoshop en la cara. Mira, yo creo que estamos viviendo una cultura en la que, y todos me declaro culpable también, en cierta manera hemos caído, porque humanos, ¿verdad? Entonces estamos viviendo una cultura ahorita gracias a Instagram, a Facebook, a Twitter ya no tanto, ¿verdad? Porque ya nomás mi papá lee las noticias ahí. O sea, yo la verdad debo confesar, yo sí le manipulo la luz porque hay veces que la foto se ve más bonita. Pero... Si yo le pido fotos, lo acepto, que he hecho a lo mejor para algunas campañas, que obviamente, güey, si me sale la pinche bolsa aquí abajo, que siempre me sale, me la voy a quitar. Si me sale un grano en la cara, me lo voy a quitar. Pero es muy diferente a retocar, a de pronto, Romina en un 85, güey, cuerpo de Gigi Javi, güey. Pues no, broder. Piel de plástico. Sí, así es. No, ¿qué tal cuando se les borran las facciones? O sea, ya no se les ve la nariz. Sí, güey. O sea, que no tiene nariz. Entonces, a ver, no estamos diciendo que no se hagan un arreglito por aquí y por acá, o que no cambien la luz, o que no se subavicen un poco. No estoy diciendo que no. Y eso un poco se vale porque es un poquito como el maquillaje en la vida real. Entonces, hoy queremos enseñarles unos productos que nos, la verdad es que nos cambiaron la vida a Hilda y a mí, que son nuestros favoritos. ¿Por qué? Porque no hay nada como es una belleza natural. Y me refiero a que las dos somos fans del make-up, las dos somos fans de arreglarnos, pero siempre y cuando uno tenga una base sólida, como todo, güey. Claro. Mira, ahorita ando pensando algo como, pero sin la base, pues no tienes nada, güey. Y no estamos hablando de base de maquillaje, estamos hablando de unos fundamentos, de unos cimientos, por así decirlo. Entonces, obviamente la base es tomar mucha agua, usar protector solar y dormir al mínimo ocho horas. Y comer cosas saludables, por favor. Esas son las cuatro claves, son las cuatro patas del banco, siempre digo. Pero también existen productos increíbles que nos apoyan y nos ayudan a lograr una piel divina. Siempre hablamos de los tratamientos y de los sueros y todo, pues ¿para qué es el suero? Les quiero avisar que el suero es el paso, el producto más importante en su rutina de piel, además del protector solar. Y tengo que confesar algo, comadre. Yo la verdad es que hace unos años y puedo decir que hace dos o tres fue cuando empecé a usar suero. Como que antes no entendía lo que era un suero y no le veía la utilidad. Y desde que empecé a utilizarlo mi piel cambió abismal. Miren, se las voy a poner facilísima. El suero es un tratamiento que es como un producto que te pones antes del hidratante y que literalmente tiene una concentración súper fuerte y como un poco de shock de ingredientes que hacen bien a la piel, como el ácido hialurónico. Tú me dijiste aparte. Normalmente yo soy como la beauty junkie loca. Le dije a Elisa, tienes que probar este suero de Clarance. Y yo, ¿qué? Este suero se tardaron muchísimo tiempo en sacarlo. De verdad, años y años. Porque no encontraban como la fórmula perfecta, porque es un doble suero. Que eso es como, creo que muy pocos productos de belleza tienen y por eso lo hace tan especial. Aparte de que Clarance utiliza unos ingredientes, bueno, magníficos, de primera calidad. Y totalmente de plantas. Esto tiene púrcuma, tiene plantas. Pero les voy a decir por qué es un doble serum. Doble serum es que por un lado, es que ahorita ya lo mezclamos. ¿Pero qué tal la textura? Pero está dividido, tiene como dos partes. Por un lado tiene toda esta parte que hidrata, empareja el tono de la piel, la hace mucho más radiante y le da como este glow o como este iluminador o como este brillo que parece que dormiste 10 minutos. Es como el macerati de los sueros. Literal. Ese nuevo lanzamiento tiene un ingrediente más. Entonces, 20 ingredientes, que es la fórmula original del señor Cortán Clarance, que fue el que lo inventó literalmente hace mil años, le agregaron la cúrcuma que desinflama y es un súper antioxidante que protege contra los radicales libres. ¿Sabes? ¿Qué son los radicales libres? Contaminación, suciedad, todo lo que hay en el aire en una ciudad súper agita. O sea, estrés, por ejemplo. O sea, todos los factores externos, que sobre todo quienes vivimos en una ciudad como la Ciudad de México, sí te afectan y tienes que protegerte. Yo siempre lo he dicho y creo que no, las personas que me siguen en Instagram stories y ven como todas las cremas que me unto, la vez que yo desde que empecé a usar Clarance me cambió la cara. Porque tiene el poder de las plantas. Y bueno, vamos a irnos con el segundo producto. Cuéntanos de este. Este es una maravilla. De hecho, fue el primer producto cuando comencé a ser editora de belleza hace ya algunos años. Este, el Bon Botte Eclair, que es el Beauty Flash Balm. ¿Cómo? ¿Cómo? Otra vez, otra vez, otra vez. Bon Botte Eclair. Nada. Básicamente es el Beauty Flash Balm, o es el ungüento de belleza, ¿verdad? De verdad, fue de los primeros productos que probé de Clarance y que realmente me enamoré. Antes de que existiera todo este tema de los primers y de los productos que te pones antes de maquillarte, este fue el primero que salió. Es como una cremita, como un ungüento, súper, súper ligero. ¿Qué tal cómo huele? Es que todo huele espectacular. Aparte, si sabes que son ingredientes 100% naturales, entonces te estás poniendo como cosas súper buenas para ti. Tú y yo creo que lo habíamos platicado, ¿no? Que tu mamá era muy fan de Clarance y la mía también. De chiquitas y como que crecimos viéndolo y hasta que no lo empezamos realmente a probar, dijimos, ¿cómo? ¿Es para todas las edades? Exactamente, y sí creo que mucha gente tiene como esta idea, y me incluyo, que Clarance era una marca para señoras. Ay, cero. Y tiene unos productos increíbles para pieles de 30 años. No, y para menores de 30. Y menores de 30, que neta, de verdad, les va a cambiar, les va a cambiar la piel. Y ¿por qué no empezar a utilizar y a incluir en su rutina de belleza productos buenos y de calidad? Y bueno, volviendo a este, lo que tiene, este hace dos cosas. Uno, lo puedes usar antes del maquillaje y te queda súper bonita la textura de la piel para que ya te pongas todos sus productos. Pero, lo mejor, es que es el producto perfecto para las crudas. ¿Sí sabías? Cuando amaneces... ¿Qué? La verdad, o bueno, o para el cansancio. Que amaneces desvelada, hinchada, con el ojo papujo, esto te lo puedes poner como... ¿Qué es el ojo papujo, güey? Aquí no se usa, en Culacán, no se dice, como el ojo hinchado. Ay, güey, yo diario. Sí, entonces, ¿qué haces? Tiene dos usos, como ya les dije. El primero es como primer o como un previo al maquillaje. Lo que hace es que te prepara la piel y te la deja como muy linda para que el maquillaje se vea muy padre. Pero, el siguiente uso, que es el que más me gusta, es después del desvelón, te lo pones como si fuera una mascarilla súper gruesa. Y te juro que es increíble como lo chupa tu piel. Se te desinflan los ojos. Yo me lo pongo en los ojos en el cuello, en todas partes. Entonces, se te súper, súper hidrata y por alguna razón como que se te... No sé. Sí, tiene un efecto como alisante. Alisante, tensor, exactamente. Y es una maravilla. Te dicen, bueno, te recomiendan los niños de Clarins que te lo pones y luego, muy grueso, y luego te lo retiras con un pañuelo desechable y ya sigues con tu vida. Pero, yo me lo dejo. Eso es bueno. Súper, súper, súper bueno. ¿Sabes qué? Siento que este tipo de productos son como los que nos salvan la vida en súper poquito tiempo. Este te lo aplicas diez minutos y ya está. Oye, y este es el tercero, que también es una belleza. Para empezar, es adivinó. Es el Fix Makeup. Huele que se mueren. Y este es excelente. Van a salir a bailar, a cenar. A fijar el maquillaje. A lo que sea. O refrescarlo. Y luego nos preguntan, ¿cómo? Ay, ¿cuál les pone? ¿Quieren ustedes que les pongamos? ¿Cómo se refresca el maquillaje? Este se puede usar de dos maneras. Uno, en cuanto te terminas de maquillar, es que no saben qué rico huele. Es como perfume para la cara, se los juro. Y mirad, no es para nadie más. O sea, ¿quieres, estás triste y como down y quieres ser feliz? Ya. A ver, vamos a hacer esa. Me acaban de cortar. ¡Ah! Beautiful. Y luego te pones el beauty, vanme, ya estás. Lista. Bueno, les voy a explicar. Este está bruto porque tiene dos usos. Bueno, tiene varios usos, pero mis dos usos favoritos es. Justo en cuanto te maquillas, te pones este. Después de maquillarte, dejas que se te absorba. Y te fija el maquillaje, ¿ok? Y bueno, este literal es un alargador. ¿Existe esa palabra? Como extiende la vida del maquillaje. Porque típico que, es que me pongo la base de maquillaje y se me chupa. Para empezar, te estás deshidratada. Entonces, si te pones el serum o si te pones el beauty balm flash, ya no tendría por qué chupárselo el maquillaje. Porque el maquillaje absorbe, perdón, la piel absorbe lo que le des. Entonces, si se te absorbe el maquillaje es porque estás deshidratada. Exacto. Pero también, si tienes la piel mixta, probablemente como que no te dure tanto como te gustaría. Entonces, después de maquillarte, cierre los ojos sin apretar. Dejas que se seque y automáticamente alargas hasta en un 30% tu maquillaje. Qué delicioso. Y te da felicidad. Deli. Y luego, si te quieres refrescar el maquillaje, que ya pasaron dos, tres horas, para que no tengas que volverte a pasar toda la, ya sabes, la base o el polvo o así, mi recomendación es que con un pañuelito, si tienes la piel seca, perdón, si tienes la piel grasa, con un pañuelito te quites el exceso de grasa, te pasas un poquitito de polvo suelto y otra vez este, y como que se activa, se activa otra vez todo, el ti. De-ni. Amo que te lo eches tantos veces. Es que lo amo. Pero es que sí, es muy bueno, güey, muy, muy, muy. Lo amo y, dime, está adivinó. Y está perfecto para traer en la bolsa, yo siempre lo traigo. Sí, eso creo que también es lo bueno de esta, ¿no? Que son 50 mililitros, entonces cae perfecto también para sus viajes, la pueden echar en la bolsa. Ese, un tip buenísimo de ese, del Beauty Balm Flash, o el bálsamo de belleza de Claranzas, así pídanlo. Un tip buenísimo, si van a hacer un viaje muy largo, en avión te deshidratas mucho, pero también en camión, en tren, en coche, aprovechen ese tiempo para superhidratarse la piel. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen una capa supergrosa, se la dejan todo el viaje, todo el vuelo, todo el camino, y antes de llegar, se lo retiran y llegan, en lugar de fregadas y trajeteadas, con cara de cala, llegan divinas. Y bueno, ya que hablamos de, ya dijimos que lo más importante para tener un maquillaje bonito es tener una piel divina. Ya que tienes la piel divina, pues te maquillas y te pones este, para que te dure, y ya que te duró el maquillaje, y ya que te desvelaste, te desmaquillas, y al otro día te pones este, para que vuelvas a tener cara de felicidad, y de una persona que durmió mucho, y no tengas que hacerlo falso. Exactamente. Con filtros y esas cosas espantosas que les deforman la cara. Me estoy refiriendo en Instagram. Sí, que terminan pareciendo, güey, como Alfredo Palacio, güey. Es que Alfredo Palacio siempre lo mencionamos, y el otro día como que alguien me dijo, ¿quién es? Pero bueno. Esa es muy ochentero. Googlelo, ¿ok? Oigan, pues muchísimas gracias, estamos súper emocionadas de poder compartir con ustedes, comadres, ahora en YouTube, así que déjanos sus comentarios, denos like, suscríbanse al canal, recomiéndenos, y pues aquí vamos a estar publicando cada 15 días. Entonces, si nos quieren ver, vamos a estar entrando periódicamente a contestar todos sus comentarios personalmente, aquí en YouTube. Entonces, déjenos saber, déjenos saber, qué quieren saber, qué temas quieren que toquemos, y bienvenidas a este nuevo canal, que estamos súper emocionadas. Oye, bienvenidas y bienvenidos. Y bienvenidos, perdón. Pero son muy incluyentes. Sí. Bienvenidas y bienvenidos a comadres. Bye. 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 Bye.